La planta maravillosa De hecho muchos de nosotros la conocemos pero solamente a través de su uso como alimento Que está extendido a nivel mundial Y no estamos hablando nada más y nada menos que del plátano Va a ser el protagonista de este video La idea de hacer este video es precisamente por el hecho de que nosotros queremos dar a conocer Las extraordinarias propiedades de esta planta maravillosa Realmente se hace acreedora a ese nombre de una planta maravillosa Por el hecho de que la tenemos de fácil acceso Y a la vez de eso tenemos el problema de que desconocemos Las grandes capacidades que tiene para beneficiar nuestra salud Nosotros sabemos la mayoría de que el plátano se consume en licuado Se consume frito, se consume en diferentes formas como alimento Incluso hay algunas personas que dicen que les cae un poquito pesado Eso depende Pero generalmente esos son los usos que nosotros le conferimos o le damos al plátano Pero hoy vamos a ver la parte oculta de él Oculta en el sentido de que la hemos ignorado A pesar de que es una planta que ha crecido con nosotros Se encuentra en cualquier parte del mundo Y si no crece en su país, pues generalmente es importado Y no es un precio exageradamente caro Para decirle que no lo vamos a poder consumir Pero hoy no nos va a ocupar del planto Perdón, no nos vamos a ocupar ahora de la fruta en sí Sino vamos a ocuparnos de una parte de esta planta La famosa musa paradisiaca Que es su nombre científico ¿Cuál es esta parte de la planta que a nosotros nos interesa? Antes de eso me gustaría aclararles Recordarles lo que hemos dicho muchas veces en nuestros videos Que el principio activo de una planta No siempre o generalmente No se encuentra regado O no se encuentra dentro de todas las estructuras de la planta Si nos vamos a lo más general de una planta Raíz, tallo, hojas y frutos La gran mayoría de las plantas No tienen sus principios activos concentrados en toda la planta Es decir, en el 100% de la planta Particularmente las plantas tienen una mayor cantidad de principio activo O este se encuentra concentrado en determinadas áreas Vamos a poner un ejemplo En el caso del jengibre, por ejemplo Que es un tallo modificado Pero digamos tiene la función de una raíz En este caso el principio activo se encuentra en la raíz Se encuentra muy poco en las hojas Muy poco en el tallo O en las flores Generalmente o de hecho La mayor cantidad se encuentra en lo que se conoce como la raíz del jengibre Ese es un ejemplo Por ejemplo, si nos vamos al caso de la naranja Los principios activos Según lo que nosotros busquemos Los vamos a encontrar principalmente en lo que es las hojas En el fruto, en sus jugos En el jugo, en el zumo este O dependiendo como decimos Si buscamos aceites esenciales Pues los vamos a encontrar en la cáscara del fruto Siguiendo esta característica Quería solo dejar reseñado ahí Que no todas las plantas tienen el principio activo De forma general en todo su organismo Entonces a eso se debe que vamos a hablar ahora De lo que son las hojas De la planta o la famosa plátano Y vamos a saber que también Ustedes estarán de acuerdo conmigo Que las hojas generalmente sirven para envolver Sirven para hacer diferentes platillos Donde está involucrado el maíz muchas veces Para ponerlo a cocer O los famosos tamales Básicamente ese es el uso Que nosotros le damos a las hojas de plátano Pero aquí viene lo más importante Esa parte que nosotros utilizamos Como decíamos en la cocina Muchas veces también en fiestas O en convivios como plato desechable Se usan mucho estas hojas Pero la parte importante es que Aquí es donde se encuentran concentrados La mayoría de principios activos De esta extraordinaria planta Primeramente Es una planta que tiene una gran cantidad De principios activos Precisamente en la hoja En la hoja que todos conocemos Y vamos a encontrar Imagínense Principios activos Como el calcio El azufre El hierro El potasio El fósforo El sodio Los carotenos El ácido cítrico Y el complejo de vitaminas B1, B2, B6 Y la vitamina C Eso es solo por citar las principales Pero imagínense aquí En esta cantidad de vitaminas Que contiene Y proteínas que contiene esta planta Solo una parte de ellas Y dentro de esa característica Del plátano Tenemos otras Dos principios activos O dos alcaloides Conocidos Uno como alantoína Y el otro como lignina Que estos van a ser responsables Del efecto regenerador De las células Que le confieren Sus hojas al plátano Van a ser responsables De la eliminación de cicatrices A través de las hojas Por eso es alto contenido En la alantoína Va a ser responsable También esta molécula De provocar Un mayor crecimiento celular Que significa Es un rejuvenecimiento Gracias a la alantoína Esto nos va a permitir Por ejemplo Que cicatrices Que heridas Puedan causarse O puedan Rápidamente Ser cerradas O Digamos Su curación Va a ser mucho más rápida No tan lenta A la vez Nos va a servir Para evitar La contaminación De heridas Ese es solo un ejemplo De todo lo que nosotros Podemos hacer Con estas maravillosas horas Pero además Tenemos más No se me desespere Pero tenemos Una característica Muy importante Y es que La hoja de plátano En una de sus características Extraordinarias Tiene que es un Ayuda a bajar El contenido de glucosa En la sangre Con un simple té Si usted se acostumbra A tomar té Todos los días De hoja de plátano Y una caminadita De 15 a 20 minutos Usted va a mantener La cantidad de glucosa En su sangre Al límite normal Que esa es una De las ventajas Que tiene Esta Esta ordinaria planta A otro De los beneficios Es de que Nos va a ayudar Como contra manchas Manchas causadas Por el sol Manchas causadas Por el ambiente Recuerden que ahora En todos nuestros países Ha aumentado La cantidad de vehículos Y por consiguiente La contaminación Por azufre Por mercurio Etcétera De todos estos Elementos Que andan En el ambiente En las ciudades Principalmente Todo eso viene A dar a nuestra piel Y eso nos va a crear Manchas Nos va a crear Una capa profunda De sustancias Tóxicas Nocivas Para nuestra piel Y la hoja De plátano Viene en ayuda Nuestra Para este tipo De problemas Aparte de eso Pues nos ayuda A hidratar Nuestra piel Ahora Esto lo podemos Consumir Cuando son Cuestiones de heridas O cuando son Problemas de manchas Este hace Una cataplasma Se puede hacer Licuada la hoja Con un poquito De agua O a través De un mortero De estarla Apisonando Para que Se forme Una masita Y esa es la que Vamos a aplicar Nosotros En el área Donde hay manchas Donde hay cicatrices Donde queremos Regenerar nuestra piel Donde queremos Hidratarnos Pero no solo eso También nos va a ayudar Esta extraordinaria Planta En la caída Del cabello A fortalecer El cabello A evitar Que se nos Siga cayendo Cuando el cabello Está demasiado débil Entonces Esa es una de las Ventajas De esta extraordinaria Planta Estimados amigos En la que Nosotros Vamos a Seguramente Estarla utilizando Ahora ¿Qué ventajas Tiene? Bueno Generalmente Es una planta Muy cercana A nosotros En todos los mercados Del país Y algunos supermercados También vamos a encontrar Hojas de plátano Es de fácil acceso Y la preparación No requiere Una gran cantidad De Digamos De tecnología De hecho Ninguna de ellas Va a estar con Hacerla en trocitos Ponerla a secar Si no Es tan común Que ni siquiera La venden En las tiendas De medicina natural O de productos Nutritivos Por consiguiente Generalmente Vamos a tener que hacerla Nosotros Esperamos que este video Motive a otros A escribir Sobre las propiedades De esta extraordinaria Planta Eso pues ¿Cómo va a consumirla Usted? Bueno Para problemas De bajar de peso Que es una de sus Extraordinarias capacidades Le va a ayudar A quemar grasa A mejorar la circulación Incluso internamente Va a actuar En contra de la gastritis Va a mejorar El Digamos La interacción Entre los jugos gástricos El tecito De esta planta Que nosotros Podamos consumir La planta Pues obviamente Tiene que ser secada A la sombra Portada en trocitos Si usted lo hace En su casa Y ahí va preparando Este té Una cucharadita por casa Es más que suficiente Para preparar este té Que le va a servir De dos formas Una pues A bajar de peso A reducir La cantidad De colesterol En la sangre Igual Además de reducir La glucosa También le va a ayudar A mejorar Su nutrición Su metabolismo Para bajar de peso Pero no solo Pero no solo estamos ahí No nos vamos a quedar Con esas propiedades De esta extraordinaria planta Sino que además Decíamos Va a servir Para fortalecer El cabello Cuando usted se le está Poniendo muy canado El cabello Rápidamente Pues usted se hace Un enjuague Con esta planta Se la Como decíamos Licuada O en mortero Triturada Pues se va a aplicar Esa masita En el cabello Se la va a dejar A unos 10 minutos Y posiblemente Se lava la cabeza Con agua normal Y eso le va a fornecer A usted No solo El hecho De que evite La caída del cabello Sino que además Le va a servir Para evitar casos De caspa Esa es una de las Grandes ventajas De esta plantita Ahora Aquí viene algo Bastante importante Gracias a su gran Contenido de antioxidantes Esta planta Se recomienda También en forma De té O de infusión Como se le llama Comumente Para enfermedades Degenerativas Como el Alzheimer O la arteriosclerosis Entonces Si ustedes Pueden ver Y hay muchas propiedades Que no podemos abarcar En este video Todo el contenido De ellas Pero solo Esas les sirvan Para ver Todos los beneficios Que tiene una planta Tan cercana A nosotros Y de la misma forma Así como ha estado Tan cercana La hemos tenido Tan ignorada En cuanto a sus Propiedades medicinales Ahora El contenido Que nosotros Vamos a encontrar De proteínas Vitaminas Y oligoelementos En el fruto Es diferente Pero siempre Es una planta Completa En el sentido De que El tallo Las hojas El fruto Nos van a servir A nosotros Para una gran cantidad De efectos Positivos En nuestra salud Por ejemplo A los niños Es recomendable Darles el plátano Cocido Previamente Yo no lo recomiendo Frito Porque Jala mucho aceite Entonces Estamos creándole A nuestros hijos Un problema A nosotros mismos Entonces generalmente Cocido Con un poquito De canela Un poquito De azúcar Bien Continuando Con Nuestro Video El objetivo No es hablar Ahorita En este video Del fruto Porque De alguna forma Nosotros lo consumimos Casi todos Pero de la misma forma Que hemos ignorado Se tiene ignorado El efecto Terapéutico El efecto Positivo De las hojas De plátano Pues el fruto Es bastante ignorado Es mucho mejor Consumir El plátano Por ejemplo Cocido En nuestros hijos O nosotros Porque nos llena Notablemente El estómago Con poca cantidad Y su contenido De proteínas Vitaminas Y minerales Es bastante alto Como decía No es el objetivo De este video Hablar sobre el fruto Sino que Principalmente Nos interesa Ahorita De esta planta Pues hablar De las hojas Como veníamos diciendo Entonces Si ustedes se fijan Este producto Esta planta Tiene efectos Tanto de uso externo Como de uso interno Y en todos ellos Nos va a tratar Nos va a beneficiar Con un problema Una serie de problemas De salud Que padecemos En la vida actual Producto De la De tanta contaminación De todo tipo Y esto nos ha permitido Nos va a permitir El uso De una planta De fácil acceso De precio Bastante accesible Y que nosotros Podemos ir incorporando La lustradita Incluso en forma De ensaladas En forma De sopas En forma De acumular O de agregársela A otra serie De productos Y que seguramente Si usted se la está dando O se la empieza a dar A sus hijos A sus esposos A sus esposas A toda Miembro de la familia Seguramente Vamos a ver beneficios Vamos a ver beneficios Bastante rápidos En nuestro consumo Y esto nos va a permitir Pues mantener El uso Y el conocimiento Va a ir extendiéndose De las cualidades De esta extraordinaria Planta Muy bien Estimados amigos Espero Que haya quedado Complacido Usted Porque esa es la idea De hacer nuestros videos De que sea Agradable para usted Que le sirva En su uso continuo En su uso diario Y que esto le ayude Pues a beneficiarse No solo usted Sino que su familia Les habló el doctor Roberto Carlos Galvez Y hasta la próxima Amigos Por favor Compartan nuestros videos Denle like Y agradecemos eso Cualquier duda O comentario O sugerencia Con mucho gusto Al correo que aparece Siempre al final De nuestros videos Agradecemos su apoyo Gracias Y feliz día Feliz tarde Y feliz noche